En el estierto la arena brilla, tumba huida y rueda sin cesar Los bandidos buscan su día, el sol caliente en el bar Sombrero ancho, pistola lista, los forajidos en la ciudad Tumba huida, cruza la pista, la noche de pura maldad Tumba huida, gira sin fin, el vaquero nunca duerme Crimen en cada esquina aquí, el bandolero nunca muere Los dados ruedan en la mesa, a puestas altas ya verás En la prisión buscan la presa, tumba huida, sigue atrás El sheriff y su estrella dorada, perdidos en la inmensidad Tumba huida, en madrugada, el eco de su soledad Tumba huida, gira sin fin, el vaquero nunca duerme Crimen en cada esquina aquí, el bandolero nunca muere Sombrero ancho, pistola lista, los forajidos en la ciudad Tumba huida, cruza la pista, la noche de pura maldad Tumba huida, gira sin fin, el vaquero nunca duerme Crimen en cada esquina aquí, el bandolero nunca muere